y ok buenas tardes nuevamente en el día de hoy vamos a estar trabajando con lo que es prezi vamos a estar trabajando power point y adicional a esto también les quiero presentar genial y que son diferentes programas de realizar presentaciones electrónicas llamativas e innovadoras vamos a empezar con lo que es power point y power point es una herramienta que nos ofrece microsoft office para crear crear presentaciones las presentaciones son imprescindibles hoy en día ya que permiten comunicar información e ideas de forma visual y atractiva power point es la herramienta que nos ofrece microsoft office para crear presentaciones ok el uso de power point con power point podemos crear presentaciones de una forma fácil y rápida y de gran calidad cambiar estilos de texto de párrafo podemos insertar gráficos dibujos imágenes y textos en word art podemos insertar efectos animados película sonidos y sobre todo revisar la ortografía e insertar notas así que yo me voy a mover de aquí y nos vamos a ir a lo que es un power point voy a buscar un power point en blanco para empezar de cero y aquí yo tengo mi presentación en blanco importante que una vez ustedes entren a power point en esta sección de design idea en la parte superior en esta cinta de opciones nos va a aparecer diferentes formas en que nosotros podemos presentar presentar nuestra portada así que si escribimos algún tema cuando escribimos algún tema cuando escribimos algún tema también la misma plataforma como que se ajusta como que se ajusta al mismo y nos da diferentes opciones con tecnología de esta manera podemos presentar de diferentes maneras y creativas y que yo voy a seleccionar esta y aquí tenemos ven una manera diferente de presentar nuestro tema siempre importante siempre importante a la hora de nosotros crear estos power points que si utilizamos fondos oscuros las letras tienen que ser claras y viceversa si utilizamos fondos claros las letras tienen que ser oscuras yo les recomiendo que utilicen siempre el mismo tamaño de letra que ya nos tienen predeterminado de esa manera no vamos a tener ningún problema a la hora de nosotros presentar y que nuestros oyentes no tengan problemas de visualizar nuestro contenido importante que una vez yo selecciono mi diseño ya el programa te trae como que diferentes opciones predeterminadas con el color establecido por ende si yo estoy escribiendo varias opciones y le digo al programa que me de diseños el mismo programa te va a dar diferentes estilos fíjense ya tenemos aquí con los diferentes estilos de los símbolos y de esta manera pues nuestra presentación va a ser diferente por ende otro de los puntos importantes a la hora de hacer una presentación es que nuestra presentación no tenga mucho texto si la presentación tiene mucho texto de por sí la mayoría de ustedes se pone nervioso a la hora de realizar una presentación imagínense con tanto texto pues sería un poquito más difícil hacer nuestra presentación importante que a la hora de realizar la misma sean bullet o utilicemos imágenes utilicemos videos que nos ayuden a presentar la información de una manera más fácil también podemos aquí esta opción nos brinda lo que es crear gráficas tablas perdón gráficas y si utilizamos la opción de gráficas nos dan diferentes opciones columnas líneas y esto es bien conveniente a la hora de nosotros realizar presentaciones ya que en vez de yo tener nuevamente tanta información en mi presentación yo la voy a presentar de manera resumida de esa manera se va a identificar que nosotros dominamos la presentación que eso es importante esa seguridad que ustedes proyecten a la hora de presentar su trabajo otras opciones nuevas que tenemos aquí en este PowerPoint es que si yo quiero insertar un video de YouTube antes había que como que bajar el video subir el video y guardar la presentación con el video en el mismo archivo ya no así que vamos a buscar por aquí un video en YouTube para que ustedes vean cómo funciona vamos a entrar aquí a YouTube y vamos a imaginarnos que vamos a utilizar eh un video más cortito vamos a seleccionar este una vez una vez yo selecciono el enlace regreso a mi PowerPoint y en la sección de insertar insertar video yo puedo seleccionar si yo quiero seleccionar mi video está directamente en mi computador o si el mismo está en la página de internet lo único que tengo que hacer es pegar el enlace e inserto el mismo y automáticamente queda insertado en la plataforma y nuevamente los diferentes ideas que tengo para presentar dicho trabajo así que estas ideas nos van a ayudar a que nuestra presentación se vea diferente eh innovadora y se vea limpia también es importante eh tener cuidado a la hora de hacer nuestra presentación eh insertar cuando insertamos videos gráficos imágenes que tampoco abrumemos tanto nuestra presentación con muchas imágenes y con muchos videos porque vamos a cansar a nuestro oyente sino que es como mantener un equilibrio entre las diferentes opciones que tenemos para hacer que nuestra presentación sea interactiva también tenemos la opción aquí de los shapes esto nos permite presentar eh si de los shapes nos permite presentar diferentes formas eh o insertar diferentes imágenes o símbolos símbolos a nuestra presentación otra manera de presentar información innovadora es utilizando los Smart Art estos Smart Art nos van a permitir presentar la información de una manera sutil en el cual también le podemos eh insertar imágenes aquí tenemos un estilo y una vez yo tengo este estilo yo le puedo insertar imágenes íconos el tema y también puedo estar escribiendo dentro de cada uno de estos cuadros así que nuestra información se vería completamente diferente también podemos manejar estos Smart Art en la parte superior nos va a permitir la manera en que ustedes quieran este visualizar nuestro Smart Art y también nos permite cambiar y jugar y jugar con los colores o trabajar con el color que sea de nuestra predilección otras opciones que tenemos para nuestra presentación es nuevamente en la sección de insertar tenemos lo que es audio por ende podemos adjuntar a nuestra presentación un audio realizado por nosotros anteriormente o puedo insertar eh un audio en el momento así que yo puedo grabar en dicha presentación y automáticamente voy a estar una vez yo termine de hablar le digo insertar y vamos a tener aquí el audio insertado en nuestra presentación adicional que si para la clase yo necesito realizar un video breve con texto y audio yo puedo utilizar esta opción de powerpoint y crear este powerpoint en video y para insertar audio puedo utilizar la opción de insertar audio hablo dejo grabado mi información pero entonces voy a ir a lo que es nuestra 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 bocina y arriba donde dice playback yo decido si yo quiero que sea automática que sería la correcta y que mi bocina no se vea esto es para la hora de nosotros trabajar un powerpoint y convertirlo en video para terminar de convertir este powerpoint en video una vez ustedes van a grabar el mismo cuando vamos aquí a file le decimos exportar y entonces esta opción me va a permitir grabarlo en video mp4 ahora si estamos utilizando un una computadora windows cuando yo le digo say as automáticamente a mano derecha va a aparecer esta opción video mp4 ustedes lo seleccionan y automáticamente se le va a convertir la presentación en video así que tenemos maneras diferentes de cómo utilizar powerpoint otra sugerencia adicional de simplificar la información de que la presentemos en bullet con imágenes con videos también es tener mucho cuidado con el texto que estamos utilizando si estamos utilizando información de otras personas importante darle el crédito en estas presentaciones lo pueden hacer si es algo que dijo la persona x pueden insertar un textbox y en la partecita de abajo poder escribir el nombre de la persona quien lo dijo y de esta manera cumplimos y no hacemos plagio así que trabajamos con esta integridad académica adicional de esas referencias que son bien importantes en las presentaciones esta opción que vemos aquí estoy aquí en insertar yo puedo hacer un screenshot de las pantallas que yo tengo abiertas en el momento puedo hacer enlaces a diferentes páginas web puedo insertar aquí la dirección y automáticamente se va a insertar la dirección esta sección de los íconos podemos insertar una diversidad de íconos por ejemplo si yo quiero insertar bullet pues yo puedo manejar esos bullets de diferentes estilos y de esta manera customizo mis bullets en vez de puntos puedo seleccionar una carita puedo seleccionar una imagen de una bacteria así que también podemos editar lo que son nuestros bullets que no sólo tenemos que utilizar estos que están aquí y que en la sección de customizar podemos customizar nuestros bullets importante las opciones de transición si vamos a usar las transiciones en en nuestras presentaciones tenemos que tener mucho cuidado porque si utilizamos muchas transiciones quizás el oyente o la persona que le estamos brindando esta presentación va a estar más pendiente a cuál será la próxima transición que usted utilizará que al contenido que usted está presentando en dicho trabajo aquí tenemos diferentes animaciones que se los recomiendo solamente cuando queremos llamar la atención a algo en específico esta sección aquí de notas le permite a usted cuando está haciendo la presentación ver lo que es información adicional de lo que usted puede decir en su presentación eso también les ayuda a estar más tranquilos y más dirigido a lo que ustedes quieren presentar en su trabajo pues la próxima opción que tenemos aquí es Prezi cuando hablamos de Prezi Prezi es una aplicación multimedia para crear presentaciones dinámicas y originales podemos organizar y distribuir diferentes elementos o animaciones que posteriormente serán visualizadas como un todo importante con Prezi es que primero que nada mucha de esta información va a ser pública porque todo lo que nosotros realizamos en Prezi para poder yo presentar mi información la tengo que hacer pública disponible para todo el mundo es una de las desventajas que tiene con Prezi gratis yo quiero que solamente la puedan ver gente en específico pues entonces tendría que utilizar la opción de paga en la herramienta de Prezi podemos trabajar con los atractivos de efectos visuales tiene un zoom automático movimientos colores y facilidad de rapidez de uso que hace de ella una aplicación muy intuitiva y práctica para comenzar Prezi ustedes van a entrar a esta página que dice prezi.com y una vez ustedes se inscriben yo les recomiendo que utilicen una vez entren a Prezi la opción de entrada con Google de esta manera entramos con nuestra cuenta institucional una vez que tengo aquí ya entrado a la cuenta nos va a aparecer estas opciones así que tenemos un par de días gratuitos pero la realidad es que no dice 14 días gratis pero lo podemos seguir utilizando gratis indefinidamente una vez yo tengo la cuenta ok vamos a seleccionar siempre la opción básica que es la opción que me permite trabajar gratis nos permite hacer cosas limitadas así que si en algún momento dado que ustedes estén trabajando en Prezi ustedes ven que le está pidiendo algún costo es que la opción que ustedes están seleccionando es de paga por ende tendrán que utilizar otras que sean gratis una vez ustedes seleccionan la opción básica les va a aparecer esta información nuevamente para entrar nombre, apellido, por electrónico van a decir que no son un robot y se van a certificar como que son mayores de 13 años seleccionamos continuar y nos va a aparecer esta pantalla que vemos aquí aquí ustedes van a seleccionar que tipo de error usted va a estar realizando en Prezi y seleccionan estudiante una vez seleccionan estudiante nos va a aparecer estas diferentes opciones donde queremos empezar si queremos explorar presentaciones si queremos crear una presentación desde cero aquí tenemos una prueba de Prezi Design y también podemos crear videos directamente desde Prezi así que yo me voy a mover a Prezi y ya estoy en la plataforma de Prezi mi cuenta es gratuita yo puedo realizar un sinnúmero de presentaciones sin límite lo única desventaja nuevamente es que si yo quiero que esta presentación trabajarla en el salón de clase pues la tengo que hacer pública para todo el mundo es bien difícil que una persona llegue a nuestra información de una manera rápida porque recuerden que para hacer una búsqueda van a aparecer muchísima información y tendríamos que dedicar no solamente a buscar la presentación mía pero esa es la única desventaja que está disponible para todo el mundo para trabajar con Prezi es importante es importante de que ustedes hagan un mapa mental de lo que son esas ideas y de ese mapa mental puedan sacar ramificaciones con los detalles que apoyen a esa idea central porque una vez yo estoy aquí y yo le digo presentación vamos a poder ver los diferentes estilos que tenemos ya predeterminados para realizar nuestro trabajo ahora porque yo le digo que debemos de realizar un mapa mental y luego entonces hacer esas ramificaciones porque esto que ustedes ven aquí es de esta manera en que se va a ver nuestra presentación por ende voy a seleccionar esta y fíjense en cómo se va moviendo dicha actividad se ve todo pero poco a poco se va a ir moviendo a las diferentes páginas que nosotros hemos creado en esta aplicación así que yo quiero utilizar esta plantilla y selecciono utilizar esta plantilla y aquí vamos a los que yo les había hablado tenemos que poner el título y tengo que decir cualquiera en la web si yo selecciono lo comparto con ciertas personas no me lo va a permitir a menos que cambie la licencia a una de paga yo le digo continuar y accedimos a los diferentes al template que hemos seleccionado si se fijan esto es el todo de mi presentación y en la parte inferior izquierda vamos a poder observar las diferentes páginas que hemos creado para nuestra presentación muy bien entonces si yo quisiera escribir en mi primera sección ya me muevo aquí y entonces van a poder observar que yo puedo editar y escribo hola y escribo hola ahora también nuevamente puedo volver a un principio regreso a hola y tengo opciones para deshacer lo que hice puedo rellenar el color de una manera diferente puedo trabajar con el grosor de la línea también aquí en la opción de estilo puedo trabajar con los diferentes fondos puedo cambiar este fondo puedo cambiar los diferentes formatos en vez de círculos quiero cuadrados así que tenemos solamente la opción varias opciones para ver como yo quiero que se proyecte mi información aquí puedo trabajar con la paleta de colores y con el estilo de letra que yo quiero utilizar en mi presentación adicional a eso tenemos la opción de insertar en insertar nosotros podemos trabajar nuevamente con el texto selecciono el texto en las diferentes secciones en donde yo quiero tengo aquí opciones para insertar imágenes también ya nos traen diferentes tipos de imágenes ya predeterminadas que yo las puedo mover e insertar en los lugares correspondientes importante que siempre trabajemos dentro del cuadro que hemos seleccionado puedo insertar GIF, etiquetas, íconos trabajar las diferentes animaciones y también podemos exportar la presentación que tenemos en PowerPoint y traerla directamente para Presley ciertamente se distorsiona un poco así que no le voy a negar que eso pasa pero es cuestión de ustedes entonces jugar con las diferentes distorsiones que aparecen en las diferentes diapositivas puedo regresar nuevamente a mi casita y también vamos a poder observar cómo va a ir cambiando la misma nuevamente puedo venir aquí y trabajar los temas puedo crear temas adicionales yo vengo aquí a más y si se fijan cómo automáticamente yo creé un tema nuevo y aquí en nuestra pantalla principal ven cómo se ve automáticamente regreso nuevamente al mismo y nuevamente inserto información puedo insertar estilos puedo insertar un vídeo de YouTube fíjense aquí cómo yo inserto un vídeo en YouTube lo que hago es que lo minimizo un poquito para que quede dentro de mi información información y de esta manera esta sección aquí puedo cambiar también los diseños de cómo yo quiero que se vea dicho trabajo se fijan cómo el mismo va a ir cambiando y ustedes decidirán cómo ustedes quieren que su trabajo se presente si queremos deshacer todos los cambios venimos aquí y trabajamos lo que es deshacer el cambio también podemos crear videos directamente en la plataforma y una vez yo tenga listo mi trabajo ya puedo seleccionar presentar y van a fijarse cómo se va a ir organizando y vieron cómo ella misma hace un zoom y se activa lo cambié rapidito porque se me activa automático lo que es el vídeo que no tenemos que estar dándole play al vídeo también podemos crear el template desde cero eso va a depender del estilo de cada uno de nosotros si yo no quiero esta opción aquí en gris yo también la puedo ir cambiando y ven cómo automáticamente cambia ese fondo con las imágenes que nos brinda la plataforma y ven que tengo estos candaditos pues nos está diciendo que son de paga pero también nosotros podemos buscar una imagen o subir una imagen ya nuestra otra opción que tenemos para hacer presentaciones interactivas es genial y pues genial y a diferencia de presi es como que un poquito más sweet más sencillo la ventaja de aquí de genial y es que yo puedo bajar la información en un pdf yo la puedo compartir con otras personas y si trabajo en la misma puede ser más close ciertamente me permite compartir esta presentación entre una o dos personas si la utilizo gratis pero si utilizo una versión de paga la puedo compartir con un sinnúmero de personas así que si la voy a utilizar para una presentación en mi clase sería muy útil también aquí ya he hecho diferentes presentaciones y entre ellas son de maneras interactivas y le voy a presentar una por aquí rapidito para que ustedes vean cómo se vería una presentación y luego entonces los muevo a cómo se realiza paso a paso esto ustedes ven aquí ven cómo esta presentación está interactiva me permite aquí trabajar voy a venir aquí a presentar me permite trabajar la misma y se fijan yo puedo trabajar en diferentes áreas esto es un índice que me lleva directamente a la actividad puedo insertar la actividad que es una manera también interesante a la hora de nosotros hacer una presentación ustedes pueden integrar a sus compañeros de clase a su presentación de esa manera enganchan a la persona que está participando o al oyente que está en en el salón de clase en el salón de clase aquí se fijan podemos nuevamente insertar enlaces podemos llamar la atención inserto videos dentro de la misma presentación también puedo insertar diferentes textos dentro de la misma presentación y de esta manera llevar al estudiante o a las personas a las que estamos brindando la información de una manera más visual y llevadera así que para hacer esto vamos aquí y cómo se realiza una vez yo estoy aquí en geniali ok una vez yo estoy aquí en geniali nos va a aparecer en la parte principal todas las presentaciones que hemos realizado en la misma puedo crear aquí crear un geniali o puedo venir aquí arriba en la parte superior izquierda y me va a permitir me va a dar la opción de que yo puedo crear aquí así que aquí no solamente puedo crear presentaciones sino que también puedo crear infografías gamificación imágenes interactivas videos presentaciones guías así que es genial y podemos realizar un sinnúmero de opciones que no solamente es una presentación así que yo voy a seleccionar la opción de presentar y también al igual que Prezi nos va a dar diferentes templates ya preparados pero también nosotros podemos preparar nuestro template en blanco o también yo puedo importar una presentación desde powerpoint aquí a geniali y lo que voy a estar realizando es hacer los arreglos y trabajando con las diferentes interactividades en nuestra presentación selecciono esta que está aquí si le doy al signito de más me va a dar la opción de ver lo que es la plantilla cómo funciona la misma y si de aquí utilizar esta le digo usar esta plantilla selecciono todas las opciones y le digo añadir así que una vez yo selecciono voy a tener mi template y es cuestión ahora de insertar texto de trabajar con lo que son los pictures las imágenes y trabajar con nuestra creatividad dentro de este template aquí tengo mi template y a mano izquierda yo tengo las herramientas o la barra de herramientas que vamos a estar trabajando en la misma tengo aquí la opción de lo que es insertar mi texto una vez yo selecciono me va a permitir yo escribo y estas opciones me dicen si yo quiero que nadie pueda mover esta opción o que no se mueva en algún momento en que yo estoy trabajando con la página pues puedo bloquear esta información y aquí puedo arrastrar información interactividad en estos botones en donde yo puedo insertar etiquetas, ventanas y fíjense lo que va a pasar aquí una vez yo selecciono aquí que tenga un ese hola van a poder previsualizar que encima de ese hola yo puedo pararme y va a aparecer la otra opción que yo escribí saludos eso yo lo trabajo con la opción de interactividad así que esto también nos permite insertar información adicional a nuestra presentación si lo vemos en powerpoint es como la opción de notas en powerpoint pero en esta ocasión yo la puedo proyectar a las personas que están viendo mi presentación también puedo trabajar lo que son las animaciones y puedo decidir si yo quiero que esta información entre tenga salida tenga continuación y nuevamente como les mencioné en powerpoint yo les recomiendo estas animaciones para llamar la atención en algunos puntos importantes puedo insertar imágenes ya predeterminadas pero también puedo insertar alguna imagen ya seleccionada por mi dependiendo del tema tengo diferentes tipos de recursos tengo íconos tengo formas tengo gráficas y también tengo diferentes tipos de ilustraciones que puedo estar insertando en nuestra presentación si se fijan tengo diferentes elementos de interactividad estos elementos de interactividad nos va a permitir tener una presentación con diferentes puntos de hotspot por ende si yo estoy en esta presentación y quizá estoy utilizando un laboratorio y quiero explicar las diferentes partes de ese laboratorio yo puedo utilizar estas interactividades y en la foto del laboratorio puedo pararme en cada una de las diferentes secciones en que yo quiero estar explicando y en ella puedo ir escribiendo la explicación con la sección de interactividad así que esto es bien conveniente a la hora de ustedes presentar información también aquí podemos cambiar los diferentes fondos si no nos gusta el estilo que tenemos podemos subir nuestro propio fondo o los podemos editar a los fondos que nos da la plataforma yo los invito a que no solamente se queden en PowerPoint sino que utilicen ambas herramientas de Prezi y de Geniali ambas son gratis y pueden utilizar su creatividad de esta manera ustedes van a compartir esta presentación con el enlace aquí pueden trabajar primero que nada con la colaboración y una vez esto esté listo nos va a permitir publicar en la web o trabajarlo de manera privada la manera privada es nuevamente de paga así que publicamos en la web escribimos nombre y una vez decimos listo nos va a dar lo que es presentar compartir y descargar la ventaja a diferencia de Prezi es que yo puedo descargar mi presentación creada aunque nos va a bajar en PDF no nos va a bajar en opción editable